El segundo álbum realmente la nuestra en ocho años, si bien sacamos un montón de sencillos que casi dos por año íbamos sacando, tenemos una espeta de tres temas, esta es la primera vez que de vuelta sacamos un álbum de diez, cosa que igual fue, es costoso siempre en este país en la música independiente porque hoy en día es como una necesidad más artística sacar un álbum que una necesidad comercial directamente porque con un sencillo, con un corte es como que ya tenés mucho de qué hablar y el álbum es como que lleva mucho más tiempo de preproducción, postproducción, mezcla de todo, o sea todo se alarga diez veces más, pero teníamos demasiadas ganas de hacer eso, sobre todo los chicos, nunca más lanzamos un disco después el canto del logo, aquel nuestro primer disco que tanto nos dio. Lo que pasa es que también los que somos de la camada, todavía del CD, queremos un disco entero y no un sencillo, dos, tres alquidaditos, o sea queremos un todo, un concepto. Yo sigo teniendo CD en mi auto y me encanta escuchar álbumes completos en Spotify, por más que Spotify y todas las plataformas tienen esa facilidad de escuchar de todo que también me encanta, me gusta mucho el concepto de álbum. Y a pesar un poco de esa modernidad de los sencillos, el año pasado Bad Bunny sacó un álbum de, no sé, diecisiete canciones, Rosalía también, no sé, Cachiporros mismo, la Roberto le ha sacado, o sea, está también volviendo un poco, che, todo bien con los ingles también. Pero también podemos hacer un material largo porque es como más fácil explicar un poco el proceso creativo íntegro de ese momento, de esos años, ¿verdad? Y estas son canciones que ya tienen varios años esperando salir y que si tenían que esperar para salir una a una capaz no salían nunca. Claro. Entonces, nada, eso fue un poco el proceso de tal cual que produjo Marce Soler y que, bueno, tuvo así esa característica de la nuestra que, como todos somos compositores, no vas a escuchar un álbum muy parecido entre canción y canción. Que ya pasó en el canto del lobo, ¿verdad? O sea, un disco súper misceláneo, arranca con Día de Locos, después una baladita así súper playera, después viene un reggaetón como La Señorita, después tiene un tema medio Gypsy de Iván. Entonces, nada, un disco súper variado de vuelta. Qué fantástico. Mucha variedad y muchas opciones para la gente que quiere consumir justamente, me pongo un ejemplo, que no le gusta un solo ritmo. Exactamente. Entonces, tienes un poco de rock, tienes un poco de balada, tienes un poco de movidito, playero, algo más tranquilo. Y entonces, eso está muy bueno para lo que es el grupo también. Totalmente. Y si bien siempre cuesta un poco tomar la decisión de cuál va a ser el corte, porque la nuestra, cada uno compone su tema y entonces canta el tema de componer. Claro. Que sé, yo pegaría, por ejemplo, que es uno de los temas más conocidos. Sí. Compuso y cantó Jotty, el bajista. Este tema La Señorita, que es corta ahora, es de Andy, que es guitarrista. Iván tiene el suyo, cada uno tiene sus temas, entonces todos medio pelean porque... Es su hijo, pues. Todos quieren su tema de top. Sí, yo quiero también mi videoclip y salir a defender mi canción, ¿verdad? Y a veces es una decisión que la tomamos medio entre todos y con un poco de medio una consulta carapé entre los amigos. Che, ¿cuál decidió que puede tener mejor salida? Porque también, obviamente, que tenemos en cuenta esa mirada comercial, ¿verdad? Pero, sin embargo, decidimos por Día del Loco, como era un tema súper rockero, dijimos, este tiene que ser el primer corte, es re diferente, nunca usamos un tema de corte rockero, por así rock rock, entramos a playlists de rock que jamás hubiésemos pensado por la nuestra, la nuestra, un grupo medio pop. Y, nada, nos encantó haber hecho eso y el segundo corte que ya se venía tan el calor, dijimos, bueno, ahora sí. Tiene que ser veraniego. Tiene que ser veraniego, el tema habla del gin con limón, no pudimos sacar en agosto, hacía mucho frío para tomar gin. Así que, nada, ahora vamos con este corte que es un tema de Andy Tranqui, dirigido por Rorro Salomón, también el video, que le mando un abrazo grande a Rorro que me insistió por hacer este video.